Saludos amigos, espero que se encuentren excelentemente bien, yo me encuentro muy bien Bueno, en esta ocasión quería enseñarles Cómo resetear una Una tablet de la marca Suncake Esta tablet, el software Está muy lento, vamos a encenderla acá Acá en la parte de arriba tiene el botón de encendido Para bajar volumen Y el botón de Vamos a A ver si tiene un poco de carga acá No me enciende, ok Y ya Si más no me equivoco Tiene con Android 4.2.2 Vamos a esperar acá que nos cargue Así Un ángulo que se pueda ver Ok Vamos a ver que se cargue Recuerden suscribirse para que estén al tanto de los próximos videos Y bueno, si este video les sirve de ayuda Recuerden Pero al menos me gusta Fíjense que Bueno, que acá al líder está La tablet Está un poco lenta para cargar Esto bueno, si tienes una Una tablet de la marca Suncake Que puede también servir para En caso de que necesites Repite la tuya Y ya la que desbloqueo Vamos a abrir bien los ajustes Eso sí, recuerda Antes de De hacer reset Realizar una copia de seguridad Acá por lo menos le puedes dar Acá un ajuste Copia de seguridad Y le da Copiar mis datos Y por lo menos acá que te guarde Tu cuenta de email Que la tienes que haya creado Y un ejemplo Él también tiene una opción Acá que dice Restauración automática Ahorita no la tiene Porque ya yo borré esas cosas Pero al caso de cuando Termine de hacer la restauración Él te vuelve otra vez A poner tu documento Y tu configuración Tal cual como haces En este caso No lo vamos a hacer directamente Por acá Vamos a hacer un Hard reset Fíjense que por lo menos acá tiene Las cosas ahí Vamos atrás Que está Super lentamente Vamos a ver la información De la tablet Vemos que tiene Android 4.2.2 Entonces que vamos a hacer Entonces Que vamos a apagar la tablet Totalmente Vamos a apagar Esperamos que se apague Ahora que la pantalla está Un poco rayada Por eso que no se No se distingue Dele más Ok Esperamos que se apague acá Fíjense lo lenta que está Eso sí Lo recomendable a esta Le queda poca batería Lo recomendable sería Que tuvieran Por lo menos Más del 50% De la carga Que debemos hacer acá Recordemos que este es el botón de encender Bajar volumen Y subir volumen En este caso Debemos presionar Unitáneamente El de bajar volumen Este Y el de encendido Lo presiono Uno Dos Tres Cuatro Cinco Suelta Podemos presionar Y De ahí nos carga El menú Android Pero En este caso Nos dice Que No Nos dice Acá Dice Que no tiene comandos ¿Cómo debemos sacar los comandos acá? Presionamos El botón de Subir volumen Y Fíjense que acá nos sale ya Toda lo que es La lista De De comandos ¿Qué queremos hacer acá? Bueno Queremos darle acá Cuando dice WP Data Factory Reservo ¿Cómo hacemos eso? Le damos acá Con el botón de De bajar volumen Vamos bajando 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 Le damos acá Donde dice WP Data Factory Reservo Y presionamos El botón De Encendido Que sería En este caso Reservo Ok Y aquí nos pregunta Si desea Borrar todos los datos De los usuarios Igualmente Bajamos Con el botón De Bajar volumen Bajamos 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 Y le damos acá En la opción Si Le damos otra Al botón De encendido Acá Ok Y automáticamente Él va a empezar A hacer El golpeo O El borrado De toda la data Del usuario Ok Termina el proceso Y nos pregunta Si desea Resetear El sistema Ahora Que es la primera opción Que damos En el botón De apagado Que sería Select Y automáticamente Se nos va A reiniciar La tabla Entonces Siempre Que hacen El wepeo Recuerden Que a veces El sistema También tarda En arrancar La primera vez Ya que O sea Vuelve a conocer Las configuraciones Y toda esa cuestión Y nos va A quedar La tabla Como cuando La acabamos De comprar Que tenemos Que volver A registrar La cuenta O sea Nuestra cuenta De email Y todas esas cuestiones Y bueno Todas sus cuestiones Y otra vez Volver a bajar Las aplicaciones Y todo Y No esperá Que arranque Bueno Te recuerdo Si no te has Suscrito Al canal Suscríbete Que pronto Estare subiendo Otros videos También Estoy acá Haciendo Unas pruebas Con las Canaimos Para Para probar Los juegos A ver Que tal Es el rendimiento Y Próximamente También Estare subiendo Unos videos Sobre Los juegos De PSG De unos gameplay Y esta cuestión Que vamos a Dejar A que Nos cargan Es normal Ya que El sistema Se queda Otra vez Configurando Si no nos acabamos Si cualquier cosa Dejenme Su comentario Abaja En la parte De abajo Yo A la Menor brevedad Se lo voy a estar Reponiendo Que pince acá Que nos sale El Menús inglés ¿Me entiendes? Ok Le damos acá En ok Y Nos aparece Todo el Número Inglés Que debemos Hacer acá Vamos acá A setting Nos vamos acá Donde dice Lenguaje Y entrada Y acá En la parte De arriba Me dice El lenguaje Acá está Inglés Estados Unidos Le damos allí Y buscamos Nuestro idioma En el caso Vamos a colocarle Español Español Y automáticamente Fíjense Que ya Todo el menú Nos queda Nuevamente En Español Ojalá Puedan apreciar Ven acá Lo único Es que Tengo un reflejo Una parte Cera Una luz Acá Pero Fíjense Que ya Nos dice Acá Ajuste Grabadora Navegador Y bueno No tiene Nada de aplicaciones Porque le hicimos El Reseteo Completo Bueno Espero que esto Les haya servido Como les dije Anteriormente Suscríbanse A mi canal Para próximos Videos Le damos Me gusta Y bueno Cualquier cosa Dejen su comentario Abajo En la caja de comentarios Nos vemos En el próximo Video Hasta luego Subtitulado